En este vídeo os voy a enseñar cómo trucar un patinete eléctrico para que tenga un 400% más de potencia. Va a correr una pasada. Y es que yo he tenido un montón de cacharros eléctricos. Bicis de todo tipo, grandes, pequeñas, hasta sin pedales, segways... Y lo que más me ha gustado de todo ha sido el patinete. Tiene sus fallitos, eso sí, los comentaré en este vídeo, pero son solucionables. Incluso yo como lo compré en preventa, que antes de que saliese incluso, me comí más fallos que la gente que lo compra ahora, que están casi todos solucionados. El principal fallo que aún sigue teniendo es que pincha las ruedas. Sí, diréis, pues como cualquier cosa, ¿no? El coche, la bici... Sí, pero las ruedas tan pequeñitas son una lata de cambiar. Entonces yo lo que hice fue ponerle neumáticos macizos, que diréis... Madre mía, vaya tontería, vas a ir súper incómodo. Bueno, no es tan cómodo como el aire, está claro, pero no es tan incómodo como un skate o como las ruedas típicas de patinete, son más blanditas. Cuando pinché la primera vez, a los 100 kilómetros o así, le puse primero una banda antipinchazos, unas cámaras mejores, pero pinché otra vez. Así que dije, pues ala, macizos y ya está. La clave sería tubelizar las ruedas, que es quitar la cámara de dentro y hacerlo como en los coches. Pero bueno, yo hice esto y funciona bien. Las ventajas son claras. Fiabilidad total, ya no vas a pinchar ni embordillarlas ni nada, y el mantenimiento es cero. Tampoco tienes que regular las presiones, etc. Y yo es que le meto mucha caña al patinete. Los bordillos los paso saltando, monto con otra persona, o sea, 140 o 150 kilos. Así que con las ruedas macizas me olvido de todos los problemas. Sí, tengo menos autonomía, un poquito, menos aceleración, pero con este vídeo lo voy a corregir. Y bueno, ponerlas es un poco complicado. Como veis, las tengo que meter en el microondas, porque la goma, cuando se calienta, se vuelve más blandita, incluso casi rebota. Al neumático no le pasa nada porque luego se enfría y vuelve a estar como siempre, bastante durito, pero es la única manera de meterlo en la rueda. Si no, es bastante complicado o casi imposible, aunque le pongas jabón. Ya con las ruedas macizas, usé felizmente el patinete durante otros 100 kilómetros y me lo cargué. O sea, dejó de encender. ¿Por qué? Bueno, las vibraciones hicieron que unas pestañitas de la batería se soltasen. Y esto es como si en las pilas del mando de la tele fallase un poco el muellecito ese que hace contacto. Lo mismo, entonces la batería de 36 voltios pasaba a 18. Y lo que hice para que no me volviese a pasar nunca es coger y quitar todas las soldaduras estas, que son, no sé, 10 como mucho, lijarlas un poquito con una cuchillita y volver a soldar todo de nuevo. Y no fue nada difícil, o sea, yo lo hice con un soldador a gas, así que no requiere ninguna precisión ni talento. Y ya para asegurarme de que el metal ese no se iba a grietar y soltar nunca más, le puse soldadura fría, que son como dos masillas epoxi que se juntan y forman un pegamento de la leche, que une los metales incluso. Esto lo hice tras asegurarme de que todo estaba bien soldado con el estaño, que la batería daba el voltaje correcto, y como refuerzo, ya para olvidarme de que se fuese a soltar nunca. Porque yo no quiero tener que usarlo con cuidado, sino como una herramienta que aguanta cualquier cosa. Pero realmente, cuando vi que no funcionaba, antes de ponerme a arreglarlo y todo eso, lo que hice fue pedir otro, porque lo usaba muchísimo y ya no me imaginaba tener que andar cuarto de hora para acá, media hora para allá, pudiendo estar en dos o tres minutos de forma comodísima. Y no sé si esta versión era de un año después o medio año, pero ya se notaban mejoras o diferencias. La dirección era más dura en vez de blandita, ya no pinchaba tan fácilmente y tenía mejor ajustada la zona del pliegue. Que en la primera versión sí que se notaba al final, tras los cientos y cientos de kilómetros, un pelín de holgura que yo solucioné poniéndole una gomita. La imprimí a medida en 3D, pero realmente eso es muy flipado. Ponerle un trocito de goma se queda perfecto. Y el último fallo es que sacaron una actualización de esas que se ponen con el móvil, que hacía que cuando tú bajabas del 50% de batería, corría menos. Para que te durase más y eso, pero claro, yo hago recorridos cortos y quiero que corra o dé la potencia a tope, sobre todo en cuestas. Y por esto lo truqué, bueno, y porque mola más, claro. Pero en realidad es por eso, para coger bien las cuestas, tener más aceleración, poder ir dos personas, esas cosas. Y esto aunque parezca complicado, porque estáis viendo aquí movidas raras, es muy fácil y si tienes un patinete de los nuevos, directamente ni te hace falta. O sea, vienen ya como medio preparados para aumentarles la potencia, para que aguanten más. Si no, hay que quitar como la silicona que sujeta los cablecitos y la placa esta en sí de la batería. Hay que tener cuidado con estas partes de plástico para no partirlas. Y el objetivo es sacar esta plaquita para cambiar un fusible que tiene, para ponerlo de más potencia y que pueda pasar más energía. Yo me cargué algunas cosillas, por utilizar la cúter y eso corté algún cablecito, pero bueno, con un poquito de soldadura y cinta aislante, solucionado. Y este es el fusible, que tiene una Z y es bastante grande comparado con el resto. Lo que hay que hacer es comprar otro, del doble de potencia o de la misma y ponerlos juntos. Como tienen nombres muy raros, letritas y números así todos juntos, pondré en la descripción todo lo necesario, ¿vale? Porque es más fácil. Yo puse el nuevo fusible soldado al lado del viejo, o sea, la manera más fácil que vi. Se podría hacer uno encima del otro o los dos nuevos, o incluso ponerle unos cables alargadores para luego cambiarlo más fácil. La cosa es que si pones solo un fusible, o lo dejas tal y como estaba, cuando le doblas la potencia, peta, que para eso son los fusibles. Ah, por cierto, tuve un fallito más y este era un poquillo más importante. No hay que sacar la plaquita sin sacar la batería antes, porque tiene como un sensor detrás que detecta la temperatura de todo, como para que esté bien. Si sacas la plaquita sin desconectar el sensor, pa, te lo cargas y da error. Sale una lucecita roja en la placa en vez de azul y lo que hay que hacer es volver a soldar de nuevo el sensor. Pero vamos, todas estas cosas son porque yo lo he hecho sin mucho conocimiento a lo loco y eso, pero ahora que veis el tutorial, si lo queréis seguir, no vais a tener que hacer casi nada. O sea, es como si estuvieses ahora en este punto, porque los nuevos patinetes vienen con dos fusibles, que también pondré en la descripción cómo reconocerlo sin tener que desmontar nada. Lo bueno de las primeras versiones es que aunque tuviesen más fallos o un solo fusible y haya que hacer todo esto, es que tienen un motor de 500 vatios, o sea, legalmente solo pueden ir a 250 y está limitado esa potencia, pero el motor es de 500. Entonces puedes subirlo al doble, a 1000 vatios, que es una pasada. Los nuevos tienen un motor de 250, que es lo lógico, y se pueden trucar también, pero un poquito menos porque si no se calientan. Puedes subirlos a 500 o hasta 800. Eso se ve por la línea de la rueda, si es una línea es mejor que si son dos, y luego por el número de serie. Bueno, todo eso técnico lo explico en la descripción, porque si no, hay muchas versiones y es un rollo. En resumen, el patinete corre hasta 25 km por hora de serie, pero lo importante es en cuánto tiempo coge esa velocidad, y era bastante, sobre todo después de poner las ruedas macizas. Pero para ser más profesional o más científico, lo que hice fue dar una vuelta a un edificio al máximo de velocidad que podía de serie, luego trucarlo y dar la misma vuelta después, a ver cuánta diferencia en segundos, vamos, como hacen los coches con los circuitos, pero a lo casero. De serie lo hice en 36,2 segundos, en la mejor vuelta, y tras trucarlo, que es tan fácil como bajarse una aplicación al móvil, unos custom firmware o como se llamen versiones, las metes, vamos, como cuando se piratea una consola, pero con un patinete, sin tener que hacer muchas movidas, das a un botón, carga y se pone. Hay dos versiones, una floja, la W de WIC, y otra que es la a tope, 1000 vatios ya para el motor más tocho. Esa es la que yo puse y se notaba un montón hasta en la frenada, ya que al tener freno regenerativo también podía regenerar el doble, no sé, una movida que el patinete iba de la leche. Al dar la vuelta al edificio, al máximo de velocidad que podía, conseguí rebajar el tiempo en casi 4 segundos, que para un circuito, bueno, circuito tan corto, es muchísimo tiempo. De 36 segundos a unos 32, que si diese 10 vueltas o menos, me acabaría doblando enseguida. Y bueno, como cada vez va más rápido, porque tiene un tope más alto, es que yo creo que en 5 o 6 vueltas me doblaría. En resumen, el patinete ahora acelera, que es una pasada. Incluso tienes que tener cuidado cuando pasas por alfombras o por tierras, porque resbala, o sea, hasta en asfalto sale quemando rueda. Y esto es en parte por las ruedas tan pequeñitas que tiene, que también hacen que no pueda coger muchísima más velocidad máxima, pero sí que la coge mucho antes. O sea, ahora son 32 o incluso 35, que no parece mucho, pero da hasta miedo ir así de rápido. Bueno, a mí no, pero seguro que a gente sí. Para esas personas está la versión floja, bueno, y las que tengan un motor menos potente, así tener más fiabilidad. Pero bueno, que yo no me hago responsable, por cierto, de si os la pegáis, si os cargáis el patín, a mí no me vengáis luego, porque no. Yo lo hago y me lo gozo, pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Joder, voy a cagar para ir un huevo, parece. Ay, ¿cómo que más? Me cago en ti, tío. Ah, ¿cómo que más? Joder, mi cabrón. La que me estás liando. A ver. Venga, tío, si ya estabas ahí. Venga. Venga. Vale, vale, ya está. Ya está. Me cago en todo, tío. Lo he conseguido poner y está al revés. Y no me ha costado poco, precisamente. Estoy... ¡Fua! ... ... ... Gracias por ver el video.